A este estudio bíblico estamos en Romanos capítulo 3, pero vamos entonces a orar, ¿verdad?, para que Dios nos, en la compañía del Padre y del Espíritu Santo y nuestro Señor esté con nosotros aquí. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias primeramente por darnos la vida. Te honramos, mi Dios, porque Tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. En estos momentos, Señor, queremos, Señor, que Tú estés con nosotros, Padre amado, y Dios, como esa nube de gloria que estuvo, Señor, en Tu pueblo. Padre, el poder de Dios sobre nosotros aquí, aleluya, porque Tu palabra, aleluya, que vamos hoy a estudiar, es la que nos ilumina, la que revela, la que nos ayuda a entender y a conocerte un poco más, Señor. Es necesario que Tu pueblo te conozca. Tú no necesitas un pueblo que perezca, sino que sea vivo en Ti y que crea, Señor, en Tu palabra y en Tus promesas, Padre. Ayúdanos, Padre, cuídanos, Señor, aquí en este lugar, Padre, y de los que nos están viendo a través de las redes sociales, de los que están presentes también por vía Google Meet. Seas Tú, Señor, bendiciéndolos y aquellos que no puedan estar, Señor, si están, Padre enfermo, enviamos una palabra de autoridad sobre sus cuerpos, que sean sanos en el nombre poderoso de Jesús, como mi esposo, mi pastor, que está ahí en cama. Señor, sánalo de esa espalda, de ese dolor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Queremos, quiero dar aquí un stop, si puedes tratar de localizar a mi papá, porque posiblemente ahí está haciendo algo que quiere entrar y no puede, a ver si le dan una ayudita, porque creo que ahí dice stop presenting y tengo que darle aquí y no sé por qué no sale, pero nada. Todos me oyen, ¿verdad? Me escuchan. A la cita píblica. Sí. Vamos a dar un leve repaso, vamos a dar un leve repaso, al capítulo 2, un leve, algo rapidito, yo al principio di algunos versículos bíblicos, espero que algunos hayan tenido la oportunidad de buscarlo o ponerlo en perspectiva para poder dialogar y hablar y abundar un poco más. En el capítulo 2, Pablo nos enseñó uno de los atributos de Dios. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan cuál es? Que lo, que lo se comunica. Que lo. Está para Dios comunicar. No, a ver si está para comunicar. Díselo. Que te vayas un poquito más. Ok. Pablo nos enseña uno de los atributos de Dios. ¿Saben cuál es? La justicia. La justicia. La justicia. La justicia. La justicia, ¿verdad? La justicia. Hablamos de la justicia. Ok. Esta justicia hace que todos los hombres seamos culpables ante Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos excusa si no obedecemos tu palabra, ¿verdad? No hay justicia. Exacto. Todos los judíos aquí, los gentiles, se recuerdan el background porque específicamente Pablo escribió a este grupo de hermanos de esta iglesia en Roma porque había que disensiones, ¿verdad? Habían contiendas, había división. Estaban segregados los gentiles por un lado y los judíos en otro y querían judaizarlos y porque pues eran más que los que había en la iglesia que eran los gentiles porque ellos tuvieron un tiempo que fueron desahuciados de Roma y cuando volvieron vieron otra cosa en la iglesia. Así que hubo muchos, ¿verdad? Mucha contraparte entre ellos. Y pues entonces Pablo escribe y le explica tanto a los judíos como a los gentiles como quieran son culpables ante el Señor porque si pecan, ¿verdad? Se expresa la justicia de Dios sobre ellos o sobre cada uno de nosotros. Y es por ello que nadie está en derecho de juzgar a nadie sobre las acciones de las personas. Somos quienes? Pues el juicio es de quién? De Dios. De Dios. Quien juzgará a las personas de acuerdo a la verdad que cada uno, ¿verdad? Poseen. Es decir, tanto los judíos que son encontrados culpables por no obedecer la ley del Torah, que es la ley de la mosaica dada por Dios y los gentiles por no obedecer la ley escrita en los corazones que Dios también se lo depositó. ¿Verdad? Así que Dios mismo escribió ahí en esos corazones esa ley moral, tanto para los judíos como para los gentiles. ¿Ok? Si buscamos en Romano 2.15, ahí habla de esto, ¿verdad? Pastor Alelo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando a testimonio su conciencia y acusándole o definiéndole su razonamiento. O sea, que dan testimonio de su conciencia porque por causa de que si están haciendo algo, sea bueno o malo, la conciencia le va a qué? Le va a dar la señal. Hay algo que estás haciendo, hay una acción que no es agradable, tanto para uno como para la persona que está a tu lado y para con Dios. ¿Verdad? Y eso lo acusa. Bien, Dios entonces pagará a cada quien dependiendo de esas obras. Vimos cómo ninguno de nosotros puede hacer el bien. Ninguno, como dijo Pastor, a ninguno, porque nosotros no somos, no hay ninguno justo. Pues todos somos, ¿qué? Pecadores. Y Dios nos entregó a los deseos nuestros, de nuestro corazón y porque decidimos gloriar a la creación, mua, misma, y no al creador. Romanos 1.25 al 29. Si lo tienen allá, rápido prendan y lean. Ya está. María. Acá, María. Acá. Yo voy a dar uno acá y uno allá. Estamos pendientes. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, borrando y dando punto a las criaturas antes que al creador, el cual es vestido por los hijos. Amén. Ajá. Y el 28 al 29. Ajá. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Amén. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su vacilia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la distribución de vida hasta extraviva. Y como ellos no aprobaron el derecho en cuenta a Dios, Dios los entregó para todos y los demás. Y como ellos lo entregó a través de su cumpleaños a Estatiepidio homicidios, contiendas engaños y malentidades hasta ahí pero quienes son los que perseveran en hacer el bien pregunto quienes perseveran en hacer el bien lo leemos en Romanos 2.7 aquí quien lo tiene Carlos tienes en Romanos 2.7 pídesle a los que perseveraron en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad aquellos que desean hacer la voluntad del señor entonces que esos son los que van a perseverar en hacer el bien que van a obtener vida eterna ¿qué más? gloria honra e inmortalidad no es lo mismo vida eterna que inmortalidad inmortalidad porque la salvación que nosotros obtenemos por eso es que vivimos porque vamos a vivir en su presencia pero vamos a hacer que inmortal wow que privilegio porque perseveramos en hacer el bien mira porque ahí no va a haber muerte porque nosotros somos mortales a causa del pecado pero como Cristo vino y vivió nuestro pecado nuestra maldad por cuanto nosotros hemos seguido decidido servir a Cristo Dios mío Padre termina esta Cristo este por cuanto hemos seguido a Cristo y lo aceptamos y nos olvidamos de todo lo aunque el enemigo está ahí 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 le hemos servido y mortalidad también tenemos el ejemplo de eso exacto entonces porque el hombre no vino para morir exacto exacto Manuel y Bianca vinieron por allá también es como una secuencia de lo que estábamos hablando el martes si de la vida está conectado exacto y una vez que nosotros como ella dice que hemos recibido al Señor esa vida ya está en nosotros automáticamente ya está en nosotros y por eso es que entonces podemos entonces cruzar y directarnos de esa bendición porque es una bendición al final del camino es una bendición lo que vamos a recibir amén amén y eso es parte de nosotros seguir y hacer la voluntad del Señor y esa seguridad que tenemos eso es lo que nos ayuda a nosotros en medio de la crisis a saber cómo vamos a bregar actual en medio de todo porque se nos presente porque él va a estar ahí siempre ayudando así no tenemos por qué por qué exacto aquellos que por la gracia de Dios les he dado se les ha dado este regalo de la fe y que por el poder del Espíritu Santo somos santificados día a día ok esto es lo que hablamos referente al capítulo 2 estamos dando este resumen ahora vamos a leer vamos a leer el capítulo 3 y leo lo voy a leer pero luego vamos a ir poquito a poquito se supone que yo lea yo yo de hasta el 8 vamos a ver qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión mucho en todas maneras primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios pues que si alguno de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios que diremos será injusto Dios que da castigo hablo como hombre en ninguna manera de otro modo como juzgaría Dios al mundo pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria porque aún soy juzgado como pecador y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación injusta afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bien ay 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 esto está más fuerte trata de ayudar a tu abuelo mira a ver llama ve allá afuera y trata de ir a ver si él quiere entrar bien versículo uno qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión en pocas palabras que Pablo está diciendo entonces porque ya estamos hablando de lo que estamos hablando anteriormente sobre la justicia de Dios cuál es la ventaja de ser judío lo que está preguntando cuál es la ventaja de que nosotros tenemos ventaja porque él es judío también tienen algún valor la ceremonia de esa circuncisión tiene algún valor bueno la palabra ventaja aquí hermano tiene el significado de algo que está de mal Pablo aquí habla como sobreabundando y hace unas preguntas retóricas como si estuviera preguntando a alguien allí y él le contesta pero es refiriéndose a los judíos porque sabe cómo piensan sabe cómo piensan cuáles son la manera de ellos pensar y la pregunta tiene que ver con la señal exterior del pacto que es la circuncisión ¿verdad? esa señal especial que hizo Dios con los judíos ¿por qué? ¿para qué era esa señal de pacto con los judíos? ¿se recuerdan? ¿para qué? bueno esa era parte pero ese era el fin se identificaban exacto identificarlos como pueblo de Dios pero también había un provecho detrás de todo eso había un beneficio detrás de eso ¿cuál era el beneficio? hablamos que ese circuncidarse es como el tiempo cuando vino Cristo la circuncisión interna de uno la limpieza interna porque él es lo que Dios nos dejó para que el pecado cuando Alán y Eva fuera limpiado era lo único y esa es la circuncisión interna la externa fue otra cosa y es un ejemplo exacto es como parte de un símbolo de lo que es el significado de la circuncisión pero ese era el fin espiritual el fin era hacer la voluntad para la salud también físicamente también era que le venía de bien el fin para el pueblo de Dios era en el cuerpo era para que higiene número uno mentalmente eran que ya se tenían que dar una identidad como pueblo de Dios y lo espiritual que era circuncisión de qué de corazón que creo que no fuera que siguieron se dejaron llevar por lo que la ley de Moisés y como es letra pues hay que seguirlo pues entonces ahí se confundieron ahí se confundieron ahí estaban bien confundidos ahora vamos a traerlo a lo actual a nosotros acá qué hacemos nosotros cuando yo lamentablemente dana yo soy salva yo soy salva porque como yo le llevo comida a los y ampudantes me porto bien con esto y esto precisamente la predicación de Charles que se me olvidó salva 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 en la mañana cuando nos levanta cuando estamos en la cama yo no yo no me levanto yo me quedo en la cama orando y señor yo te presento este día no con el propósito señor dame 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 no señor mira esto lo otro lo adoramos o sea que nos vayamos preparando nuestro día porque que ya Jesús murió por nosotros nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón espiritualmente irnos renovando dice la Biblia día a día así que esta pregunta retórica ¿verdad? tiene que ver con la señal exterior del pacto especial que hizo Dios con los judíos y es decir que es la circuncisión pero la pregunta retórica es si los judíos y los gentiles estaban en la misma posición ante Dios cuál era la supuesta ventaja del judío y cuál era el beneficio de esa circuncisión la próxima la ventaja que tenían era que ya en ellos tenían la palabra ellos tenían la palabra de que no lo siguieron y que no se dejaban pero la cosa no lo decían pero esa era la bendición que ellos tuvieron pero ellos se negaron si los gentiles lo que tenían era la ley aplicada que era la que Dios puso en su corazón pero ellos tenían el doble porque ellos tenían la que ellos tenían la de la naturaleza que Dios les puso a ellos moral y también la espiritual tenía el paquete completo tenía un paquete grande que dice Romanos 2.11 por eso es que Pablo le dice pero cuál es la ventaja dígame cuál es la ventaja aquí o sea que de qué estamos hablando qué dice Romanos 2.11 dice porque no hay acepción de personas para confiar exactamente no hay acepción de personas y eso fue de lo que hablamos también en el estudio yo me creo que estoy en el otro lado estamos con la creación no, no que me creo que estoy en el otro lado eso tiene que ver con la creación también tú sabes no hay acepción de personas si vemos a través hasta en la misma historia de Cristo ahí hay gentiles entonces si vemos hablamos de Job también ¿te acuerdas? era un gentil Abraham Abraham oh allá dicen los el padre de la fe el padre de la fe pero salió el de los caldeos el de los caldeos donde era Matías Pagano Pagano pero su corazón delante de Dios era diferente exacto ok Pablo aquí negó el hecho de que Dios favorece al judío por encima del judío ambos tienen la misma oportunidad de ser declarados justos la posesión de la ley o la circuncisión no los iba a salvar y ellos creían que sí y ellos creían eso era su la señal eso era el orgullo de ellos exacto pero pregúntale al guardia cuando te para para darte un ticket a esa ley yo no la conocía el desconocimiento de la ley no te exime no te exime ok tenga el boleto y acuérdete de pagarlo y deje de decirte hasta hoy en día en ese país que estamos estudiando todavía estamos a poca vergüenza sí sí todavía tú sabes porque si vemos la iglesia tradicional sí ortodoxa y yo le doy gracias a Dios porque hoy en día es poco a poco pero ya se están apartando de muchas cosas que antes practicaron sí pero todavía queda un núcleo o sí quedaron ahí de un grupo exacto quedan sus dos sí un grupo también ahora creemos que este mismo interrogante se escucha constantemente actualmente como dice pastora lo escuchamos porque decimos y se predica ¿verdad? el evangelio que cuando uno es miembro de una iglesia pues yo puedo obtener la salvación o porque yo pues me bautizo pues yo puedo obtener la salvación hay gente así hay iglesias así hay personas que dicen que por eso son salvos y perdonando lo que usted dice es verdad lo que usted dice porque yo lo he vivido he vivido eso de que he estado en lugares que ellos dicen que se creen que ellos son los que tienen la salvación tienen la palabra y tú lo ves con ese orgullo con ese ego como uno dice de que yo tengo la palabra como es pero si confrontas con la palabra de verdad se pierden entonces como yo siempre digo a mí si tú me vas a juzgar o me van a señalar que me señalen por la palabra o sea si tú me vas a señalar que se llaman conforme a la palabra no a una doctrina creada por hombre que es lo que se está viviendo en mucho es lamentable pero todavía hay grupos todavía que están viviendo bajo su régimen de doctrinas creadas por hombres por reglamento o aquello o lo otro entonces son cosas que se convierten en obstáculos y impedimentos para que uno pueda ver porque juegan por la gracia exactamente la pervierten es como pervertir eso es así porque yo le doy gracias a Dios de que Lutero y Calvino salieran de la violencia católica porque allí esa era otra cosa eso era un tiempo bien fuerte y se levantó reformadores en ese tiempo para que para que pudiéramos nosotros también obtener la palabra en una sana doctrina exactamente ese es el concepto que tienen erróneos muchas iglesias que te dicen no porque se predica la sana doctrina pero que sana doctrina que una interpretación es palabras sanas o sea todo lo que tiene todo lo que contiene la palabra del señor es sano y si nosotros lo aplicamos eso es sano para nuestra vida espiritual entonces es un concepto más de lo que es la doctrina y de lo que es santidad porque para ellos la santidad es por fuera eso se llama mandamientos dogmas y ellos si te pones una pantalla no te dan exactamente y casi siempre es en contra de la mujer casi siempre pero es verdad y al hombre lo defienden demasiado pero si creen que eso lo va a hacer que salgan hay hermanos y hermanas en Cristo que son bien dados para el Señor y como bien dijimos al principio los que perseveren hacen la voluntad del Señor porque yo sea santo o santa o puedo tener esa apariencia de santidad no estoy estoy a veces hasta condenando siendo piedra de tropiezo yo todavía me remonto a nuestro pasado tuvimos un pasado bien angustioso cuando yo empecé en el Señor yo empecé con un grupo de hippies que vestían igual que tus hijos los pantalones a mi me encantan no es que no estoy criticando que si la trenza larga esto que si nosotras mujeres mira hermano hermano y a mi me criticaban por andar con todos esos pandillas que nos íbamos nos decían que nos íbamos a los puentes a los puentes a los puentes ya tu sabes yo de relaciones sexuales y lo triste es que no nos criticó los días afuera nos criticó la iglesia porque para ese tiempo pues sabemos que lo que abundaban en la iglesia era este tipo de dogmas bien fuertes que castraron castraron en familia castraron castraron a este líder hijos de pastores no podían entrar ni con barba ni la mujer no se podía respetar yo no he tenido la experiencia de nuevo aquí en la iglesia pero no tenía la experiencia de hablar con los pastores pero yo soy hijo pero yo soy hijo de un pastor y yo viví esa experiencia desde chiquito porque los siete pastores tienen que ser el modelo el modelo y yo estaba en el tiempo como usted dice yo tengo 40 años yo viví yo viví lo que es te ponerte disciplina porque te recortaste y recortaste al frente públicamente que te ponen a disciplina yo viví que los cines no vivían por los cines que las hermanas iban con faltas largas para la playa corría bicicleta con faltas largas pero las dejaban hacer eso no hay al cine no hay al cine no hay al cine que las mujeres no se puedan pintar pero que no se puedan que no se puedan esternar en este nada era una cosa bien 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 fuerte bien fuerte bien fuerte bien fuerte bien fuerte y el punto el detalle específico de eso tú sabes dónde está en que no leemos la escritura porque nada de eso yo voy a arreglar esto doctor Manuel doctor Manuel no es que no la lean es que la lean la mal interpreta la mal interpreta la mal interpreta exacto y es lo que ellos pudieron conocer es lo que pudieron ellos entonces ser enseñado porque acuérdense aquí en Puerto Rico específicamente vinieron personas a evangelizar de Estados Unidos para acá ya tenían ¿verdad? como un unos reglamentos unas normas y pues se iban a los sitios donde de verdad era la pobreza donde había que no había mucho conocimiento entonces pues escuchaban yo leía y escuchaban que si se metían como sujetas como 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 teólogos no no lo interpretaban literal exactamente sí y no podemos culparlo porque Dios así hizo grandes cosas en Puerto Rico que se levantaron iglesias y a mí por eso porque a través de esa iglesia estamos nosotros aquí vamos a decir de alguna forma otra fue como una guía llegamos llegamos a este lugar de que pasando el tiempo pues Dios nos siguió reverendo y pudimos encontrar muchas cosas muchos errores pues eso fue la base llegó la evangelia a mi vida exacto y hay que dar gracias por eso ese tiempo antes de llegar todos esos hermanos como Juan hermano Juan que este Wesley John Wesley aquí era lo que había mucho espiritismo cuántas personas no salieron de eso o sea que hay que agradecer no la verdad un cambio gracias a Dios que llegó aquí el evangelio aquí exacto que hizo muy bien mira a Tania aunque yo no soy del tiempo de Wesley verdad nosotras no pero yo recuerdo cuando no por la historia tú tienes todas las razones cuando llegó la iglesia Betania a Puerto Rico yo me encontré un muchacho hoy que paró al frente de casa y nos pusimos a hablar y él me dijo yo soy de la Betania yo le dije gloria a Dios ahí fueron parte de mis raíces porque fue una de las iglesias es verdad era más alborotoso que el carajo pero tenía que ser así porque no había otro medio exacto y con aquellos micrófonos ellos evangelizaron toda el área de Villa Palmer de Villa Palmer y yo era una de las seguidoras de las otras pentecostales de la calle mía más arriba y en mi casa no le importaba a quien la iglesia yo fuera y yo me metía a calle allá pero allí yo vi muchas cosas inclusive allí hubo un hombre de cesano de lepra yo no me acuerdo el nombre era un señor bien trieño yo me acuerdo que se casó después con una misionera eran misioneros los dos después y aquello fue un un avivamiento aunque estaba la iglesia luterana esa era tenía otro formato que era ayudar mucho al pueblo cogerle a nosotros los niños e instruirnos esos fueron los primeros gestar digo yo le pongo gestar porque Demetria fue mi maestra y así nos fueron se fueron acomodando lo que Dios quería de una y lo que Dios quería de otra los ministerios y hasta el sol de hoy de esa iglesia y comenzó en la casa de la abuela de mi marido que llegó allí y se expandió mi abuela era de Betania la que quedaba en la calle Guayama ella era chofera y ella iba a muchos años con el pastor Darwin en aquel tiempo y eso era ya tú sabes y yo tenía como como seis años que bien no, no, no se vino a más y 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 se vino a más gloria a Dios por eso por eso por eso que hermano que Dios amén amén sí, sí amén nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús ¿verdad? llevar el evangelio a donde sea exacto ¿verdad? por eso es que Dios dirige al mundo hacia la cruz exacto o sea no es por obra es por fe él no le dice que usted ¿verdad? él no le dice que se una usted a tal iglesia o que haga alguna otra cosa lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor para que sea salvo exacto y mientras la persona no haga eso pues Dios no tiene nada más que pedirle pero ahora aquel aquel que es salvo entonces Dios le va a seguir hablando a través de la palabra ¿verdad? creemos que aunque tenga la membresía de la iglesia pueda ser bautizado y pues tenga todo lo que se requiere en cuanto a eso pero eso no me va a ayudar a mi salvación tenemos que recordar una cosita con la letrecita de dones los dones están repartidos por el Espíritu Santo y sigo con la D ¿cuántas denominaciones cristianas hay en esta isla? muchas muchas los dones se concentran en una sola denominación no no porque dice Juan 17 21 para que todos sean uno Dios repartió y él sabía cómo en su plan maestro y lo repartió a todas las personas de diferentes denominaciones porque una sola iglesia no tiene la verdad la verdad está aquí y en Dios y todos tenemos que ser uno llevando la misma verdad y en eso que le dio Manuel volvemos a ver que para Dios no hay griego no hay judío no hay afección de personas la palabra es muy clara afección es un Dios responsable ahora si la conducta de la persona no está a la altura de lo que usted dice creer aunque tenga la membresía aunque tenga su autismo pero puede deshonrarla si usted no la ¿verdad? usted tiene una conducta errónea deshonra lo que es sagrado y eso lo puede entonces ya es un pecado parte para que para que para que para que pueda entender de que Dios siempre va a ser justicia Él es un Dios que justo amén vamos al 2 capítulo 2 si no no el versículo 2 versículo 2 del capítulo 3 dice mucho verdad porque está respondiendo a la pregunta mucho en todas maneras hay hay ventaja primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios que batazo claro claro que hay muchos beneficios dice aquí que en primer lugar a los judíos se les confió se les confió toda la revelación de Dios ok tenían tremenda ventaja pero esa ventaja también creaba creaba una responsabilidad ay 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 y debemos prestar mucha atención sobre esto porque porque en nuestro día hay mucha confusión ok hay algunos que no hacen distinción entre el judaísmo del antiguo testamento y de la iglesia del nuevo testamento Pablo aquí está aclarando que Dios no solo dio a Israel profetas quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios sino también que había algo especial para ellos que era que no había concluido aún todavía en el tiempo del antiguo testamento que venía quien el Cristo o sea ellos vieron como los profetas hablaron se refirieron de Cristo porque Isaías me habla de Cristo ellos tenían toda la revelación ellos podían ellos podían seguir eh eh divulgando esa esa palabra como pueblo somos somos los escogidos y de aquí va a nacer y aquí va a ser va a salir el Cristo o sea pero se enfocaron se que se encerraron se hicieron que Dios que ¿ah? Dios que Dios que ¿hicieron que? no se lo no solamente se encerraron ellos mismos se encerraron ellos mismos los exclusivos somos nosotros y no divulgaron lo que realmente tienen que divulgar o sea no no hicieron lo que los profetas porque miren que los profetas sufrieron porque querían corregir ese pueblo y no daban el testimonio y no tan solo eso de que que hacían como bien dijimos la vez pasada ¿verdad? que estaban que las otras naciones veían a un Dios ¿verdad? de Israel como que como máximo no, no que no como que pisoteaban el testimonio de Dios con todo con todo lo que ellos hacían de idolatría especialmente y ellos dijeron pero que clase de Dios esta gente están profesando que están ellos que ellos están predicando cuando llegamos al Nuevo Testamento lo vemos y de Belén saldrá algo bueno también y entonces en el Nuevo Testamento también pasa lo mismo más a los suyos vino y los suyos exacto no le recibieron ni a un cole de Belén no Manuel de Belén no de Nazaret de Nazaret de Nazaret yo creía que estaba durmiendo y mira está despierto no está dolorido está dolorido tiene el power es que es malo y no la como explotar y la como explotar el power es que está ahí va hermanos ellos ellos eran el mayordomo de ese regalo desde la revelación de Dios y no aprovecharon ser unos buenos mayordomos porque miraban en vez de para arriba miraban para dentro de ellos exacto como me beneficio yo yo como yo soy exaltado frente a los demás y nosotros o sea que estaban pendientes a las obras y no la fe la seguían pero no en fe sino por obra y nosotros vamos a preguntar acá y nosotros estamos haciendo lo mismo la iglesia no hay diferencia somos iguales iguales porque tenemos miren hermanos ellos tenían la Torah y después cuando viene el Nuevo Testamento pues claro las iglesias tenían la Torah del Nuevo Testamento pero nosotros la tenemos en vivo y a todo color no tenemos porque lo tenemos aquí leídos que más que no tenemos por qué porque si no tenemos la palabra no tenemos que seguir las dogmas de ellos ni nada de eso si ya está en la palabra el internet que más tenemos hablada películas aplicaciones aplicaciones no hay excusa no hay excusa ahora mismo no hay excusa es que no tengo tiempo ahí está es que tengo miedo que me vayan a pedrear se me hace difícil leer la palabra no la entiendo no la entiendo y algunos la tienen y la tienen en el carro pues no solo así a bien la tiene como como amuleto como amuleto ustedes perdonen que yo a veces me remonto a cosas pasadas pero cuando son cosas pasadas que digitan vale la pena digo es lo que yo pienso cada cual piense a su forma pero yo recuerdo que cuando en los comienzos de nosotros en los comienzos de nosotras Tania es un poquito más pacademente pero en los comienzos aquellos yo no sabía nada de Biblia porque de tal manera amor Dios al mundo y Cristo te ama eso era lo único que yo sabía pero fíjate estos muchachos locos eran locos con la lectura de la palabra eran locos por enseñar la palabra es que era una cosa tan maravillosa y que sucede yo como yo lo que tenía eran los muchachos en la escuela llevando leviando cuando llevan me dio a ayudar en el comedor a las del comedor pues yo venía había un palito salía me sentaba quieren algo saber de papá Dios yo abría la Biblia y yo solamente lo que hizo era leerla porque yo sabía pero la leía ¿tú me entiendes de dónde quieres llegar? la leía Mateo Marco Lucas Juan porque yo de esos otros libros yo no sabía nada y ¿qué sucede? que al pasar del tiempo tuve el resultado porque Dios fue enseñándonos a interpretar la palabra y siempre recuerdo aquel pastor que aquel pastor estuvo pendiente a nosotros Dios lo puso pendiente a nosotros y nos abrió las puertas de su iglesia dijo desde que hoy en adelante ustedes pueden venir aquí nos miren colorar junto con nosotros igual que todo el mundo se le quitó eso que tenía porque Dios lo enseñó a usted ¿sabes? amén la ventaja que tenemos nosotros ahora mismo la ventaja de la internet ahora mismo para estudiar la Biblia ajá por ejemplo yo sé que estoy ahora mismo leyendo eso y me encanta mucho cuando el mismo Dios se reveló a Moisés en la social diente cuando Moisés estaba diciendo a miles de excusas de que no no sé hablar de que qué sé yo ay yo tengo un plan tu hermano ahora te va a ayudar y como quiera estaba como que buscando excusas aquí y allá y como quiera se hizo la obra del Señor sí o sí o sea ni para ese tiempo había excusas ni para ahora hay excusas o sea de que yo sé que la ley en estos tiempos está en contra de nosotros de todos los cristianos en cierto aspecto en cierto aspecto pero no es una excusa es cuestión de ir afuera y predicar la palabra del Señor o sea de que tú seas cago que sé yo alguien te va a ayudar el Señor te va a enseñar como dice Pastora no hay excusa miren hermano y le voy a dar un saludito por aquí porque yo sé que ella lo va a ver me vas a ver mi talia y yo te felicito ¿sabes por qué? porque hoy me diste a demostrar de que eres una cristiana ferviente que aunque no puedas estar en la iglesia aunque no puedas congregarte por tu salud por tu condición de salud ella todos los los videos que se graban aquí que el pastor lo envía ella los reenvía para adelante ¿qué está haciendo ella? compartiendo compartiendo se lo envía a sus hijas se lo envía a sus vecinas se lo envía a medio mundo evangelizando ella vivía en llorén estoy hablando de que en Italia ella ve todo lo que nosotros estamos haciendo aquí se graba y el pastor se encarga de enviárselo y ella dice pastora me dije que estuvo muy bueno te felicito y te bendigo ¿por qué? porque en algo tenemos que divulgar la palabra y aprovechar aprovechar que el internet para muchas personas es de maldición pero para nosotros la iglesia que tenemos la sabiduría del señor es una bendición el internet antes como perdona perdona que coges discos para eso estaba aquí antes como decía la hermana yo no estaba en ese tiempo yo estaba pequeño para el tiempo de Guia que me acuerdo de cuando estaba el niño Rodríguez que murió que él decía que había una expresión que se usaba que la televisión era un cajote el diablo que yo no recuerdo que es una expresión que se hizo pero después del tiempo el mismo Guia había sido de cuenta que por medio de la televisión las campañas evangelísticas masivas que había hasta hoy hasta hoy la internet el sistema todo esto que está ahora mismo moviéndose es una bendición lo que pasa es que tenemos que ser prudentes interientes y saber en qué vamos a utilizar ese tiempo ese espacio mire claro yo digo que eso es ignorancia la ignorancia no hace golpe es la verdad y vamos entendiendo poco a poco toda esa cosa pero hay un propósito si hay un propósito sano Dios lo sabe que comentamos el rol y el piloto por muchas cosas este pues mira no no vamos aprendiendo poco a poco la vida dice todo es lícito mas no todo conviene exacto ok esos medios de comunicación son fantásticos pero a otra gente los han cogido con cosas que no convienen no lo usa con cosas que convienen exactamente entiendes porque Dios si a Dios le plasión aunque yo en ciertas cosas ustedes saben como yo sé que yo no me he ocupado de eso porque yo soy coquejarra si a Dios le plasión eso porque la Biblia dice que tenemos que llevar este evangelio a toda criatura pero ahí tú puedes ir a China a sitios que yo no sé ni los nombres de los países hay países que yo no sé los nombres porque no lo sabemos y tribus yo vi un sitio de una tribu viendo por internet unos pastores que fueron y dije anda que es esto ¿sabes? y va a llegar y va a llegar y va a llegar a lugares que uno no dice no que va no estamos pensando en este tiempo pero no sabemos si en el tiempo de Jesús hubiese existido el internet y en el otro sistema que tenemos ahora si en el tiempo de Jesús pues si existía hoy iba a pasar lo mismo lo que pasa es que todo en la vida va a cambiar y Dios pues lo ha dispuesto así porque Dios es el Dios de los días y así tenemos 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 responsabilidad como iglesia seguro y grande y grande así mismo como los gentiles nosotros también tenemos porque estamos miren hermano y más en este tiempo yo recuerdo tenemos que dar por gracia por la gracia que hemos recibido yo recuerdo el atrevimiento del grupo del que hablaba pastora de los hípidos que metían de abajo de los puentes al pastor de María Pastora les mandó saludos en la guagua en la ama y te estoy hablando para allá para el 72 él se montaba en la guagua la guagua llena y él desde allá abajo con autoridad con autoridad y la mayoría de la gente se quedaba calladita muchos bajaban la cabeza otros le decían amén aleluya pero él llevaba la palabra por donde quiera que iba ahí fue que me agajaron a mí eso fue mira una sembrada una sembrada en ese terrero yo una vez encuentro con un hombre en 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 la guagua del río piedra que íbamos para santulce y estaban allí predicando yo pensé ero wow tú no te acuerdas de ellos pero ellos se acuerdan de ellos porque marcaron a tu y a tu vida y nosotros somos unos como como le dicen un marcalor nosotros somos el marcalor de cristo para que la gente se edifiquen una anécdota en la universidad del sagrado corazón que teníamos un grupito que se llama el palito el palito porque era debajo de un palito y lo tumbó para ese tiempo yo estaba en la universidad estamos hablando verdad no digan nada yo lo voy a decir mi ya estoy la edad mía 54 años este y siempre íbamos un día en la semana a predicar en el campus y nos enviábamos de dos en dos del grupo va esta hermana conmigo y yo le digo mira vamos para allá arriba yo gente cerquita donde donde era donde se concurría más era en el área de comer pues entonces ella iba detrás de mí subiendo a la carrera y ella ve subiendo y yo voy ya mismo voy al baño hermano me dejó sola le predique a la muchacha que había allí y ella empezó a llorar yo te voy a con el librito que nosotros teníamos del ministerio de la catacumba nosotros estábamos dando seguimiento y le di seguimiento en la casa y ella vivía en el fanguito en un cucurucho de fanguito por allá adentro yo me metía saliendo de la necesidad iba yo por ahí adentro a llevarle la palabra ahora mismo no sé si se percibieron pero yo siempre eso es todo pero uno ve como es que uno ve que lo que están no están porque lo que están dicen que son y no están porque ella se fue y me dejó sola y yo la veo y hermanita me daste solita es que me ocurrió otra cosita después te cuento no apareció mal pero como nosotros le hacíamos a la gente te toca hoy a predicar porque si no es así no cogemos valor si pastora me dio un auto parlante que yo no sabía ni qué decir aquí viene Natalia que viene a darte un pequeño testimonio yo no sabía que yo iba a decir Cristo te ama busca de Dios inclusive para que los tiempos han cambiado que los tiempos han cambiado que en la vocacional Miguel Such cuando yo estudiaba en la vocacional estaba el grupito de los que fue a Marihuana para allá pero estaba el grupito que se metía entre los salones que había un grupito que iban allí a cantar y nosotros nos uníamos allí bueno por lo menos yo y nosotros al mediodía que ya se nos se hace al mediodía todo el mundo quería correr a comer y nosotros acá metidos dando curtitos allí al mediodía allí a emocionar allí los ministros allí yo hizo un montón de cosas cosas que a la gente yo se los cuento a los nenes y no les me dicen ay pero este y cuán curtos pero si yo si ya estamos viendo que el de ese la semana y porque es la escuela y yo pero para que tú veas es que estoy hablando de los tiempos de antes y ahora no ah con todo el intermedio y todas las cosas nadie quiere saber qué pasó de esos cultos nosotros lo hacíamos nosotros nos íbamos escuela por escuela yo mis hijos estaban en la en la escuela mi marido trabajando y la negra decía para felicitar para la calle el pastor fue un producto de un vacaciones con Dios que era un retiro que se hacía cuando ellos iban los pastores iban a las escuelas y le hacían una convocatoria a aquellos que querían irse un fin de semana y buscaban los permisos de los papás y todo por si acaso ¿verdad? porque hay que tener hecho por el lado para responsabilizarse porque eran jóvenes de 14, 15, 16 años octubre de 1962 ¿cómo fue? el 31 de octubre ese fue el fin de semana de la burruja se convirtió mi hermano también fue un producto mi hermano mi hermano fue también un producto de vacaciones con Dios por él que yo vine a Cristo y las viejas nosotras las viejas que puruca yo tenía 20 y 30 y pico años y yo era una nena puruca deja ver quién era de las viejitas puruca y yo ¿tata? no, tata no, tata era señorita por ese tiempo la nena éramos las más viejas entonces venían y nos metían a nosotros vayan a pedir permiso ustedes porque las ven mayores para pedir permiso y entonces y entonces ¿qué pasa hoy? la gente no quiere nada y hoy día y hoy día no sabemos que vamos a veces a Río Piedra y la gente no huye no, que ahora no gracias no quiero saber eso pero eso lo vamos a ir viendo aquí porque ¿qué dicen? en Romano 9 4 y 5 ¿qué lo tiene acá? María Sanabria Lelo que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el justo y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne divino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén por eso es que tenían la ventaja y por eso es que ellos tenían lo que dice aquí que que se le había ha sido confiada la palabra de Dios ¿ve? primero es de Salonicense 2.4 ¿quién lo tiene? ¿de aquí o de allá? Freire ¿tú lo tienes? ¿no? ¿lo tienes? Salonicense léelo 2.4 2.4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos no como para aclarar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase ¿en qué? el evangelio hay una confianza de parte de Dios pero también nosotros tenemos que tenemos la ventaja pero tenemos que una responsabilidad cuando Dios te entrega algo usted que valora lo que Dios le entregó ¿verdad? es un regalo a mí me han dado este regalo yo quisiera que todo el mundo tuviera este mismo regalo ¿amén? tú te estabas tú te estabas riendo Manuel el de qué que la fe sin obra entonces muerta como dice ahí nos da dones amén para que nosotros edifiquemos a los demás a la iglesia y muchos los padres lo echan en el bolsillo este doncito es mío no es para más nadie así no lo hace Dios ¿tú sabes cómo se le llaman esos los grovos? los hermanos grovos que se llenan y llenan y llenan y llenan y llenan y llenan y llenan así mira yo siempre yo no soy de trato del enanito es que el 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 enanito los aviones son de paparazzi teníamos una foto pues está ahí de un enanito con muleta ¿meigres aquí? no no una foto de un periódico con un cajito hecho a madera con ruedita y ahí él tenía su amplificador su biblia y su biblia y predicaba y nosotros si no es un pulpito claro para predicar lo que hace falta es tener el amor de Dios para llevar a los demás en Ecuador yo veo una emisora de Ecuador yo honestamente yo sentí vergüenza aunque yo ministro cada vez que yo puedo pero yo sentí vergüenza porque la señora que estaba tenía como 100 años esa era la que yo creo que dirigía el grupo uno era paralítico otro era ciego otro tenía cojo otra estaba en un sillón de ruedas yo me imagino eran personas con discapacidades que hicieron un club de predicación para avergonzarnos a nosotros porque yo o sea yo no siento que yo esté haciendo lo que debiera hacer como antes yo sé que estamos en una pandemia que es difícil pero mira coge el teléfono y marca cualquier número oírle Dios te bendiga Cristo te ama me equivoqué a nosotros nos pasa hay distintas formas hay distintas formas de todas las amigas por lo menos el Señor me a veces me lleva a la gente acá exacto amén yo hoy estoy hablando con un que es cristiano el hijo de pastor estaba diciendo pero él decía yo me crié nada más que en esto y le dijo Dios yo quiero probar que es lo otro que hay afuera mira vicios de droga y todo esto hasta que el Señor le habló vieron el video que envió Emelio esta mañana ¿está bueno? no 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 Pero que la iglesia se sale de la iglesia, se pone en la calle y lleva el puerto brincando, bailando y grabando en la calle. Ella pone, así cuando se acabe la pandemia, así vamos a ser nosotros. Amén. Te atas con tus dichos de tu boca. Es que no es la forma, nosotros no es por la forma, porque gristemos, dejemos, vamos a llegar, ya nosotros nos hemos preparado. Para hablarle a alguien, el Señor es el que se va a encargar. Así es. Con esta forma. Así que por eso el auto. Dios nos dará las estrategias. Exacto. Amén. Para poder hablar y la oportunidad para poder predicar y llevarle la palabra. Eso es así. Amén. Ok, en el 3 dice, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Amén. Aquí Pablo viene, por eso le digo que esto está fuerte. Dice, es cierto, alguno de ellos fueron infieles, pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, también Dios va a ser infiel. ¿En el 3? En el 3, estamos en el 3. 3-3. Y a puño limpio sobre ellos, finalizando el capítulo 2. Y ahora en el capítulo 3, vuelve y como que le pasa la manita. Pero ustedes son los que tienen la palabra. Ustedes son los responsables. Pero ahí también viene y le meten. Sí, lo que está haciendo es confrontarnos. Y ahí nos damos cuenta, una vez más para el que no lo sabe, que él le está hablando a cristianos. Amén, amén, a nosotros. Y en aquel tiempo eran cristianos, que tenían un barullo ahí, decía eso. Y Pablo tuvo que salir en defensa. En defensa. Claro que sí. Pues debido a que los judíos fueron infieles, significa que Dios también lo será. Eso es lo que él está preguntando a ti. Él dice que no, al fracasar los judíos. ¿Quiere decir que Dios ha fracasado? No. Que necio, no cree en Dios, significa que Él no exista. No. O sea, que Pablo aquí está haciéndole esta pregunta para aquellos que... Reflexionen. Reflexionen. La promesa de Dios de enviar a un Redentor para Israel no fue derrotada por el obstinado rechazo y la desobediencia de los judíos. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para su gloria, a pesar de su incredulidad y a pesar de su infidelidad. La incredulidad de los judíos no hace que Dios esté equivocado. El hecho de que el pueblo judío llegó hasta el punto de haber rechazado el Evangelio no significa de que la fidelidad de Dios hacia ellos sea en vano. Yo siempre he sido fiel. Sí. Aunque nosotros hagamos lo que nos dé la gana. Por lo siempre Dios va a ser fiel. Sí. Amén. O sea, ahí entonces quedan al descubierto que el hombre es mentiroso. Es necesario y alabanzando el próximo versículo. Ahora mismo, que si alguno no cree, vamos a ver, si nosotros sabemos que Manuel se me adelantó. Hay personas que nos quieren saber del Evangelio. ¿Cómo te vino aquella persona cuando tú? Sí, fuerte. Que vino, ¿ustedes saben la Biblia? ¿Por qué él te confrontó? Sí, que él, o sea, fuimos a la casa porque íbamos casa por casa. Tiene este muchacho y nos pregunta cuánta, no sé si era cuánta, ay Dios, ¿Dani está ahí? ¿Dani, tú te acuerdas? Sí. Ajá, cuenta. Bueno, pero hoy, igual que nosotros, pensamos que también tocaba en su momento, como que lo reconocíamos un poquito físicamente, pero nada, él nos preguntó por qué la razón que nosotros estábamos haciendo eso, nos preguntó también sobre cuántos versículos, cuántos capítulos tenía lo de la Biblia, y nosotros no estábamos ahí bien, como que con detalle, en qué capítulos, cuántos libros tenía la Biblia, y yo lo que le dije fue, mira, de qué vale tener tantos números, si no aprecha lo que tiene el contexto de los versículos para tu vida. Y él, como quiera, desviando el tema, y como que acusándonos nosotros, que nosotros no estábamos preparados, pero nosotros nos mantenimos normal, como que, mira, Dios te bendiga, Cristo te ama como quiera, si necesitas una iglesia, estamos ahí, y le dijimos que también íbamos a buscar esa información que él estaba pidiendo para nosotros también, tenerle ese conocimiento, porque si había otra persona más, que sea igual que él, como que perico, y si lo amigo, ya tú sabes, atacando a uno, pero uno tiene que estar preparado para recibir cualquier tipo de crítica. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo tú te sentiste, Danieli? ¿Cómo te sentiste, Abiel? Cuando te hicieron esta pregunta. No, me sentí como que, ok, me falta algo. Porque es que íbamos a hacer la pregunta más, porque es que, cuando yo veo un joven así como yo, le digo, ok, me falta algo, porque si éste me está diciendo de ahí que tengo que aprender esto, memorizar qué sé yo qué, ya no hay que ok, pero lo que yo le dije a también, es que Dios nos mandó aquí para dedicarle su palabra, aquí no estamos aquí, de que, o sea, no le dije eso, pero le dije eso mismo, de que aquí Dios nos mandó para enviar sus palabras, eso no es nada más lo que le dije, yo pensando acá, pero que Señor, no te queremos hacer esto y más nada, no hay que memorizar, todo lo persiste. Jesús mandó a confundir el amor, pero uno se encuentra de 50 personas cuando tú vas a hablarle. Mira, Jesús envió a 70, lo envió de dos en dos. ¿Tenían el Espíritu Santo? No, porque todavía Jesús no había muerto, y todavía no fue el Padre, y no había enviado el Consolador, simplemente un soplo, recibí, pero para que tuvieran, ¿qué? Cuerzas para ir a llevar el Evangelio. Y él decía, si no lo reciben, pues mire, sacúdense los pies de la sandalia y sigan para otro lado. Pero lleven mi mensaje, el Evangelio de que yo soy quien, el Hijo de Dios, y vine para qué, para qué, para qué vino, para qué vino Cristo. Para salvar al mundo. Para salvar al mundo. ¿Verdad? Y perdón de pecado, para el perdón de pecado. O sea, es sencillo lo que uno puede decir, ¿verdad? Y dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Pero sí, siempre va a haber gente incrédula. Siempre. Y burlones, y de todo. Y eso es así. Eso es así. Pero uno tiene que estar preparado para eso. Conociendo, supuestamente, la palabra del Señor. Porque te lo pierdes. Te lo pierdes. Por eso es que hay un texto que dice, que no tiremos nuestras perlas a los cerdos, porque ellas lo que hacen es que las van a pisotear. Entonces, hay personas que Dios va a veces mismo al Espíritu te dice, no pierdas tu tiempo ni tu energía con esa persona. Y yo he visto gente que se quieren como que meter en la cabeza a la gente. Mira, no pierdas tu energía y tu fuerza, porque las personas no quieren entender. Haz como dijo la pastora. Limpia tu sardaria, sacudete y sigue para adelante. Porque más adelante te vas a encontrar la persona con necesidad. Exacto. Que hay. Que las hay y que las hay. Es suficiente. Hay personas con necesidad. Hay incrédulos, pero hay personas con necesidad. Exacto. Mira, para... ¿Panir, iba a decir algo? Yo. Yo. Bueno, lo que dice Timoteo 1, 1, 4 del cielo. Eso lo vamos a leer allá mismo. Ya vimos lo que lees. Ajá, pastora. Este... Aunque la Biblia dice no hay justo ni a uno o uno. Ajá. Este, Dios mandó a predicar este evangelio a toda criatura. Ajá. ¿Y qué sucede? El evangelio es espíritu y es vida. Ajá. Cuando a ti te predican el evangelio, te están predicando vida, espíritu. Que llegas a lo más profundo de tu corazón. Tú no... Mira, mi tío no sabía leer ni escribir y fue pastor como 50 años. Murió hace dos o tres años atrás. Y se sabía la Biblia mejor que yo. Y mi otra tía, la otra viejita. Ajá. Esa te decía, porque esto, esto y esto, dice la Biblia. Esto y esto y esto y lo otro. Y yo, papá, 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 yo decía. Porque se lo memorizaban. Ella, rayo. Tú me entiendes lo que yo te quiero decir. Porque es la palabra. Ajá. Entonces, tú le predicas a alguien y tú ves como estaba diciendo el hermano. Este... Javierito. Y... Y... Y están esa gente ahí. Y taca que taca, y taca que taca, y taca que taca, y taca que taca. Mira, mi hermano. Dios te bendiga. Cristo te ama. Yo te hago así. Sí. Yo también. Hemos encontrado Manuel y yo. Ay, no, a mí no me hable en eso. Esto es lo otro. Porque yo no creo en eso y esto es lo otro. Pues mira, nosotros vinimos porque te amamos y estamos aquí para enviar la palabra del Señor. Cristo te ama. Exacto. Con eso nada más. Eso mismo te iba a decir. Tira la semilla. Estoy aquí porque te amo. Así yo hacía en el campo. Y esa palabra. Yo estoy aquí enfrente al campo con un montón de muchachos. Y la gente me miraba como que dice, si yo estoy aquí porque te amo. Porque este impulso que me da Dios es para llevar el evangelio. Claro. Y se quedaban así los muchachos, los jóvenes. Sí, porque Cristo te ama. Es que dejes que haces eso. Tú dejas la semilla porque es el amor del Cristo que tú estás te profesando. Esa palabra que yo te dejo, que es la semilla, va a hacer a ellos responsable. Pues claro. Porque ya tú cumpliste con que vas. Claro. Ahora esa palabra llegó ahí y ellos tienen conocimiento y eso es responsable. Y el Espíritu Santo es que convence ¿de qué? ¿De justicia? ¿De qué? ¿De qué más? Y de verdad. De pecado. Sí, de pecado. Y adicional a eso, hermano, esa palabra va a estar aquí trabajando de la persona. Y Dios conoce el corazón del hombre. Y va a llegar un momento de que otra persona viene para también le vaya a predicar. Exacto. Hasta que venga Cristo. ¿Cuántas veces no te han predicado a ti y tú llegaste al Señor? Uff. No es. No es. Miren. A mí también. Nosotros hablamos que si computadora, que si esto. Perdona bien que yo sé que tú hiciste el oído así. Y tú sabes que yo critico mucho en eso. Que si esto, si la computadora, que si patatán, que si... Miren, amados. A mí no me vengan con esa vaina. Porque la computadora de tu mente es más potente que esa que está ahí. Porque esa computadora la creó, ay santo, la creó Dios. Y esa computadora guarda. En la computadora esa guarda lo bueno y lo malo. Sí. ¿Verdad? Pues en la computadora de la mente de uno que llega hasta acá. Porque esa llega hasta ahí. Esa computadora llega hasta acá. Y es funcionar en todas las áreas de nosotros a través de los años. Amén. Amén. ¿Entiendes? Gracias. Esa ha sido la más potente. Ahora, eso es un medio tecnológico que Dios ha puesto para que también su evangelio sea predicado. Amén, amén. ¿Sabes? No es que eso no sirva para nada. Amén. Yo soy face to face mientras puedo. Pero... Pero no es que eso sea... Sí, sí. Yo tengo que predicar... Tú sabes que yo no había idea que me saliera por esas cosas. Pero si hay que predicar por ahí, se predica. Porque hay que hacerlo. Exacto. Pero Dios... Es el Dios de la creación. De todo. Wow, estoy viendo que son las 8 y 4 y 28. Que está interesante. Y esto está bueno. El pasaje lo vamos a leer el otro jueves. Este... Ahora no nos da tiempo porque hay... Mira. Porque ahí hay... Lo que hay ahí... Ahí hay vianda. ¿Esto qué de qué es a la tía? Ahí hay vianda. Vianda con aceite. Aquí lo que hay vianda. Así que, hermanos... ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien? Eso, ya lo comenté. Lo que están viendo acá a través de la... De la red. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno, hermanos. Vamos a orar. Darles gracias al Señor por este estudio. Muy bueno. Así que... Seguimos. Seguimos, seguimos. Aleluya. Pastora. Les piden en oración. Pues, este... Quiero poner en oración a mi familia porque están discutiendo el Testamento. Me pusieron medio tenso hoy. Este... Que oremos por Honduras, Nicaragua. Amén. Por favor, hermano. Amén. Sí. Si alguien sabe dónde se llevan las cosas de donaciones, informenme a mí. Amén. ¿Sabes? Eh... Pues vamos a orar por eso. Por la pastora... Por la maestra de nosotros. Este me olviden. Rose. Por la pastora Rose. Para que Dios le siga dando fortaleza y consuelo. Y que Dios nos fortalezca a cada uno de nosotros. Así es. Padre, te damos gracias. Gracias. Sí, Señor. Padre, quiero decirte, Dios. Gracias. Que te necesitamos. Gracias. Que necesitamos de ti. Que necesitamos de tu palabra. Que necesitamos de tu Espíritu. Sí, Dios. Señor, que sin ti es imposible. Amén. Gracias, Padre. Amén. Así es, Señor. Padre, porque no tenemos alternativa. Que no haya alternativa, Dios. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido también por mis hermanos que mencioné, Padre. Así es, Señor. Por la situación familiar de mi casa, Padre. Sí, Señor. Yo te pido por mi hermana Rose, Padre, que tú sabes que la tengo bien. Cúbrela. Cúbrela, Dios, con tu paz. Padre, dale fuerza en estos momentos de sufrir. Dicen, Dios. Amén. Padre, como tú lo has hecho conmigo, Señor. Creemos en tu palabra. Bendicela. Bendice a sus hijos. Dicen, tu familia, Padre. Bendice, Padre, en este ministerio que tú nos has puesto el de predicar tu palabra. Gracias, Dios. Gracias. Padre, palabra tuya. Amén. 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 Aleluya. que nos refleja de ti. Y perdónanos, Padre, cuando no actuamos como debemos. Sí, Señor. Yo te pido perdón por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Por mi pueblo. Y te pido que tú sales a nuestro país. Amén. Así es, Señor. Señor. Te prendemos todo espíritu, Señor. Que peleas, Señor, en ese contraje de voto, Padre. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En misericordia de cada uno de los que están aquí, Padre. Pon orden, Dios. Pon orden. Pon orden, Dios. En el nombre de Jesús. Y calla la boca que tú tengas que callar. Sí, Señor. Y abre la boca para bien que tú tengas que abrir, Padre. Aleluya. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, guarda hasta nuestros hogares. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. En el Espíritu Santo. Papá. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos los que están aquí. Bendiciones a todos. Dios te bendiga. Ay, por el pastor que...